Mañana Siempre se viene directo Entonces pues Ahí nos vemos, cuídate y ya Descansa Y que te vaya mañana muy bien en el ápex Bye bro bye ¿Les gusta refinería? O el centro Ay, verguero va Va, va, va Vamos a desplegarnos Esperamos Sí, aquí sí, muchas veces ¿En dónde van a caer? ¿Van a caer ahí? Sí, ¿no? Es lo que te iba a decir Yo caigo en esta de acá Voy a investigar No mames, estamos Bueno, va Uf, prola Se juega el pollo, jaja Como encanta esa frase Se juega el pollo Sí, güey, aquí son vergueros Sí, güey, aquí son vergueros Aquí son muy vergueros Aquí no sé dónde escondiendo Ay, cabrón Ay, mi pendejo No mames, no es cierto, cabrón ¿Qué falso? ¿Qué falso? Aquí a un toque Bloodhound a un toque, güey Buenísima, cabrón Buenísima Aquí estoy segurito Aguas, viene gente Ahí a la derecha Ahí, por ahí, por ahí, por ahí Creo No, están en la casa Están arriba Con güero Reviveme, reviveme Aguas, 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 aguas No mames, qué ramero, güey No, güey Se dejó caer así bien arre, güey Remata, 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 remata Este güey le está haciendo ti bajo, güey Se va a morir el CUS Se va a morir el CUS No mames, me ha quedado bien tocado Seguro que con el PRO le haría cabrón Ay, ya te marqué Porque se lo regala hasta el CUS, güey No manches Las PASAS son chiclositas, ¿no? Ah, PASAS, PASAS Yo también entendí PASAS, güey El anillo se mueve No, a mí es solo en CHOCOLATE Bañamos en CHOCOLATE Vamos a... Esa casa No, pues, no seas pendejo ¿Cómo la vas a dotear por mi canal? Uf, Mastiff, buena Ese botiquín es mío 45, bien Ahí voy más o menos, ¿eh? No voy tan erizo La zona, ¿eh? No manches ¿Vieron mi cámara hace rato Cómo me estaba sacando la verga Ahí en donde siempre caemos? Hay una nueva barca Me echas carrillo, ¿no? Ja, ja, ja Podemos dotear esto de ahí todavía Ya abrieron, ¿eh? Aguas Vamos a ver ¿Qué puedo rascar? Así que digas ¿Qué puedo rascar? Pues no puedo rascar mucho Un cerrojo todo culero Para mi escopeta Y podríamos intentar Agarrar esa altura Pero Ahí seguro hay gente Casi seguro A ver Me voy a acercar Pónganse chingones Volteen hacia arriba No, está clean Vamos Ahí, ahí Digo, Franco Ahí Te marqué Te acabo de marcar Te la robaron Llegaste tarde Ay, pendejo Y aquí podemos aguantar Puntito Ahí hay gente Ahí donde marqué, güey Están subiendo la colina Ah, están ahí ahora Yo no tengo Yo no tengo sniper Hay uno que está yendo De ese lado, ¿eh? Squad completo Por ahí, tres Ahí, ahora están aquí, ¿eh? Creo que Chansi nos vienen, ¿eh? Ese güey lo veo muy motivado A venir Pero motivado Uf Buena Tal vez Tal vez vayan a entrar, ¿eh? Pónganse chingones Vienen Suben, suben, suben Van a subir A este pendejo Te quitaron el escudo Recibiendo daños Ya tenemos gente, ¿eh? Suben Abajo Se bajó, ¿eh? Se bajó el puto ese Lo están reviviendo Rota un cabrón Sí, bajen, bajen, bajen Voy del otro lado Ya les llegó la chota, ¿eh? Esos güeyes Abajo uno Vamos, vamos, vamos Ahí está, chingada Un minuto, ¿eh? No, ya voy justo Tengo, pero voy justo El anillo se cierra En un minuto No estamos cerca ¿Alguien está ahí? Todavía está vivo, güey Hay un pendejo vivo aquí, ¿eh? Abajo uno Ya está Uh, la parca ¿Quién? Yo, a huevo Mira Aquí hay una culata de francotirador 30 segundos Dejo esto Tengan esto No, busca Porque Varia banda traía sniper aquí Uy, llévate esta mira, ¿eh? Sí, ya la agarraron Ah, huevo Ya están Siete segundos Vámonos Y aquí de escopeta Ya agarraste Vámonos, vámonos, vámonos Aguas con tu Con tu vida Y su mania, ¿eh? Que no te agarre la zona Ah, huevo Escucha pasos aquí Métete el L-1 Métete el L-1 L-1, L-1 Y en cuanto salgas Te Curas Cúrate, 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 cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Odin, confío Sí Me estoy curando Voy a entrar en fase Curando Me estoy curando Me dieron Derribada Me estoy curando Sí, llegas, sí, llegas Sí, llegas, sí, llegas Te tengo Te sales de la zona Y voy por ese, güey Te tiras el L-1 Te tiras el L-1 En cuanto te haga Ahí estamos, chingada Pararé un momento A curarme Recargando mis escudos ¿Viste esa salvada, Steffi? Eso fue porque llegaste tú Y me inspiraste Ten Ten aquí Te dejo Ah, ya no tengo botiquines Ten, tírate este Fenix Aquí hay un kit Fenix Un minuto, banda Y aquí hay gente conmigo Arriba de mí No me han visto ni nada Tranquilos Un minuto El anillo no está lejos Pararé un momento A curarme Uy, ya los vi Están allá Ahí Vamos a pasar del arco mejor Estamos cerca del anillo Faltan 30 segundos Ahorita nos damos en el punto Sí, güey Pero mejor darnos en el punto, güey Ya que estamos todos a salvo Es más, ya si quieren Ya con esta altura Podemos ir por ellos Por acá, vengan Se siguen andando, eh Llega un pack de supervivencia A la zona de aterrizaje Espérame, espérame, espérame Los de allá arriba No están en zona, güey Y nosotros sí Con esta altura de aquí Ahí están ¿Ya los viste saltar? Ahí está, papi Y aquí ya Sí Alguien más de Dios, eh Gente allá Abajo un cabrón Ven otro Abajo otro cabrón El último de ese pelotón enemigo Es historia Aquí conmigo Tengo gente Ya no ¿Revivieron? Sí acaban de revivir Vamos, vamos, vamos No, ese güey va cayendo apenas Ahí está ¿Ya le viraron? Ahí están ¿Lo bajaste? Bien Vamos al punto Mete un túnel, güey De aquí a allá Desde ahí A la zona, güey A la zona Tenemos gente todavía atrás, creo No, está clean Ah, lo veo Buenísima, cabrón ¡Uh! ¡Uh! Güey, grande, güey Grande, güey Sois los campeones de Apex ¿Bande? Sí, mami, perdón Ufa Banda Perdónenme la vida Perdón, perdón, jefa No mames Ahí está, cabrón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Gracias.